Saludos, mi apreciado amigo. Hoy te invito a explorar la maravillosa capacidad que posees para atraer la abundancia a tu vida. Todo comienza con una comprensión profunda de la ley de atracción y el poder transformador de tus palabras. La palabra tiene un poder increíble. Cada palabra que pronuncias es una semilla que plantas en el vasto jardín de tu realidad. ¿Te has detenido a pensar en el tipo de semillas que estás sembrando con tus pensamientos y palabras? Para atraer la prosperidad y hacer realidad tus sueños financieros, debes cultivar un lenguaje positivo y afirmativo. Si constantemente te dices a ti mismo que no puedes lograr algo, estás enviando un mensaje al universo que obstaculiza tu propio camino hacia el éxito. A partir de este momento, quiero que te comprometas a cuidar tus palabras. Concéntrate en lo que deseas atraer en lugar de lo que temes o careces. Recuerda, el universo responde a tus vibraciones y tus palabras son vibraciones poderosas que crean tu realidad. Visualiza tus metas financieras con detalle. Cierra los ojos y siente la emoción de tener tu primer millón. Al hacerlo, estás enviando una señal clara al universo de que estás listo para recibir la abundancia que te mereces. Entiende que el dinero es solo energía. No hay escasez en el universo, todo es energía en constante movimiento. Al cambiar tu perspectiva sobre el dinero, permites que fluya hacia ti de maneras sorprendentes. Repite conmigo, soy un imán para el dinero y la prosperidad. El universo siempre provee, y yo merezco recibir la abundancia ilimitada que me espera. Ahora que hemos sembrado las semillas de la abundancia con nuestras palabras, es hora de cultivar el terreno fértil de la gratitud y la visualización creativa. La gratitud es una fuerza magnética, que atrae más de aquello por lo cual estás agradecido. Dedica unos momentos cada día a expresar gratitud por las bendiciones presentes en tu vida, incluso por aquellas que aún no has manifestado. Al hacerlo, activas una energía positiva que atraerá más motivos para agradecer. Visualizar es pintar en la mente el cuadro de tus deseos cumplidos. Cierra los ojos y siéntete inmerso en la experiencia de tener tu primer millón. ¿Cómo se siente? ¿Qué haces con ese dinero? Deja que estas imágenes te inspiren y motiven. Recuerda, la mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Al visualizar tus metas financieras, estás programando tu mente subconsciente para trabajar a favor de esos objetivos. Elimina cualquier pensamiento de escasez o limitación. Estos pensamientos son como malezas que obstaculizan el crecimiento de tus sueños financieros. En su lugar, cultiva el pensamiento de que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. La abundancia fluye hacia mí en todas las áreas de mi vida. Soy agradecido por la riqueza que me rodea y la que está en camino hacia mí. En este viaje de autotransformación hacia la abundancia. Ahora que hemos sembrado las semillas y cultivado el terreno con gratitud y visualización creativa, es hora de hablar sobre la importancia de la acción consciente y la persistencia. La acción consciente es el siguiente paso crucial. Tienes que moverte hacia tus metas con determinación y claridad. Identifica las acciones que te acercarán a tu primer millón y comienza a dar pasos concretos en esa dirección. A veces, el miedo o la duda pueden paralizarnos. Recuerda que la acción no tiene que ser gigantesca desde el principio. Pequeños pasos consistentes son más valiosos que grandes saltos esporádicos. Establece metas financieras realistas y alcanzables. Crea un plan de acción y sigue adelante con disciplina. La clave está en la consistencia y en ajustar tus estrategias según sea necesario. La persistencia es la fuerza que te mantiene en el camino, incluso cuando enfrentas desafíos. El camino hacia el primer millón puede tener obstáculos, pero cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Repite conmigo, soy una fuerza imparable. Mi determinación y persistencia me llevan a la realización de mis sueños financieros. Cada desafío es una oportunidad para crecer y avanzar. Recuerda, el universo premia a quienes persisten con fe y acción. Mantén viva la llama de tus sueños y verás cómo la vida responde de maneras sorprendentes. Estamos avanzando juntos hacia la manifestación de tus sueños financieros. Ahora, quiero hablarte sobre el aspecto esencial de compartir y dar como parte del flujo constante de la abundancia. La ley de la atracción opera en un universo de interconexión. Cuando compartes y das, estás enviando un poderoso mensaje al universo de que confías en la abundancia infinita que está disponible para todos. No se trata solo de dar dinero, también puedes dar tiempo, conocimientos o cualquier recurso que tengas. Al hacerlo, te alineas con la energía de la generosidad y creas un canal a través del cual la abundancia puede fluir hacia ti. Comprende que el acto de dar no agota tu fuente de prosperidad, más bien, la expande. Es como un río llevando consigo la riqueza hacia todas las áreas de tu vida. Comparte tus conocimientos y experiencias. A medida que ayudas a otros en su camino hacia el éxito financiero, estás contribuyendo a la creación de un mundo más próspero para todos. Repite conmigo, mi capacidad para dar y compartir es ilimitada. Al hacerlo, creo un flujo constante de abundancia en mi vida y en la vida de los demás. Estamos construyendo una base sólida para la manifestación de tu primer millón. Ahora, hablemos sobre la importancia de mantener una mentalidad de abundancia, incluso cuando enfrentas desafíos. La vida está llena de altibajos, pero tu actitud frente a los desafíos determina tu capacidad para superarlos. Enfrenta los obstáculos con la certeza de que eres más grande que cualquier problema. Recuerda que la aparente escasez es sólo una ilusión. La verdadera fuente de la abundancia está en tu interior y es infinita. Cuando enfrentas desafíos, visualiza la solución en lugar del problema. La mente es poderosa y tu enfoque determina tu realidad. Reprograma tu pensamiento para ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Mantén tus palabras y pensamientos alineados con la abundancia, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. La adversidad es temporal, pero tu capacidad para atraer abundancia es constante. Repite conmigo, en cada desafío, encuentro oportunidades para crecer. Mi mentalidad de abundancia me guía a través de cualquier dificultad. Estamos avanzando en este camino hacia el primer millón. Ahora, hablemos sobre la importancia de reconocer y celebrar tus logros, independientemente de su magnitud en el viaje hacia la riqueza. Cada paso que das hacia tus metas financieras es significativo. Celebrar tus logros, incluso los pequeños avances, crea una poderosa energía positiva que refuerza tu conexión con la abundancia. La gratitud por tus logros hasta el momento amplifica la vibración de éxito en tu vida. Tómate un momento cada día para reflexionar sobre lo que has logrado y agradece por el progreso realizado. La celebración no sólo se trata de reconocer tus éxitos, sino también de disfrutar el viaje. La alegría y la gratitud son catalizadores poderosos que atraen más motivos para celebrar. Al celebrar, estás enviando un mensaje al universo de que estás listo para recibir más abundancia. Este acto de reconocimiento fortalece tu conexión con la fuente infinita de riqueza. Repite conmigo, cada logro, grande o pequeño, es una victoria en mi camino hacia la riqueza. Celebro mis éxitos y estoy abierto a recibir más bendiciones. ¡Qué emocionante es este viaje hacia la riqueza! Ahora, adentrémonos en la importancia de la autenticidad y la conexión con tus verdaderos deseos en este proceso de manifestación. La autenticidad es la clave para alinear tus acciones con tus verdaderos deseos. Pregúntate a ti mismo, ¿estás persiguiendo metas que resuenan con tu ser interior o estás siguiendo un camino que otros han trazado para ti? Conéctate contigo mismo y descubre cuáles son tus verdaderos deseos financieros. No te límites a lo que la sociedad o los demás esperan de ti. La verdadera riqueza proviene de perseguir lo que te hace vibrar. Visualiza tu vida financiera ideal sin restricciones. ¿Qué actividades disfrutas haciendo? ¿Cómo contribuyes al bienestar de los demás? Conéctate con la esencia de tus deseos y alinea tus acciones con esa visión. La autenticidad magnifica el poder de la ley de la atracción. Cuando eres genuino en la búsqueda de tus metas, estás emitiendo vibraciones coherentes y fuertes que atraen la abundancia hacia ti. Repite conmigo, sigo mi corazón y persigo mis verdaderos deseos financieros. Mi autenticidad es un imán para la riqueza que merezco. Vamos avanzando con fuerza hacia tus metas financieras. Ahora, hablemos sobre la importancia de la paciencia y la confianza en el proceso de manifestar tu primer millón. La paciencia es una virtud crucial en este viaje. La ley de la atracción opera en su propio tiempo divino y a veces, las cosas pueden no suceder tan rápido como deseamos. Confía en que el universo trabaja a tu favor. Mantén la fe en tus sueños incluso cuando no veas resultados inmediatos. La paciencia no significa inactividad, significa seguir trabajando hacia tus metas con una actitud positiva y perseverante. La confianza en el proceso es la base de la manifestación. Cree que mereces la riqueza que buscas y que el universo está conspirando para llevarte hacia ella. La duda solo sirve para bloquear el flujo de la abundancia. Visualiza con claridad tus metas financieras y siente la emoción de haberlas alcanzado. La confianza en que este futuro es inevitable refuerza la conexión entre tus deseos y su manifestación. Repite conmigo, confío en el proceso de la vida. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños financieros. La paciencia y la confianza son mis aliadas. Qué emocionante es este proceso de atracción de riqueza. Ahora, exploremos la importancia del desapego emocional y la apertura a nuevas oportunidades en este camino hacia el primer millón. El desapego emocional no significa renunciar a tus sueños, sino liberar la ansiedad y la obsesión sobre cómo se manifestarán. Confía en que el universo te guiará hacia las oportunidades adecuadas en el momento perfecto. Mantente abierto a nuevas posibilidades. A veces, la vida te presenta caminos inesperados que pueden llevarte directamente a la realización de tus sueños financieros. No te aferres a un solo camino, permítete fluir con la corriente de la abundancia. Desapegarte emocionalmente también implica liberar cualquier miedo o duda que puedas tener. La confianza y la apertura son como imanes que atraen oportunidades ilimitadas. Visualiza tus metas con desapego, sintiendo la certeza de que se están materializando. Este estado de paz y confianza fortalece tu conexión con la fuente infinita de riqueza. Repite conmigo, confío en el flujo natural de la vida. Me abro a nuevas oportunidades y me desapego emocionalmente de los resultados. La abundancia fluye hacia mí con facilidad. Estamos llegando al final de este viaje hacia la manifestación de tu primer millón. Ahora, centrémonos en la importancia del amor propio y el reconocimiento de tu valía en este proceso. El amor propio es la base de tu capacidad para recibir abundancia. Reconócete a ti mismo como merecedor de la riqueza y la prosperidad. Eres una expresión única de la energía universal, digno de todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer. Cultiva el hábito de tratarte con amor y respeto. La forma en que te percibes a ti mismo afecta directamente la manera en que el universo responde a ti. Sé tu propio aliado en este viaje. Reconoce tu valía independientemente de las circunstancias externas. Tu valía no está vinculada a tu cuenta bancaria o a los logros materiales. Eres valioso simplemente por ser quien eres. Visualiza con amor y gratitud tus metas ya logradas. Siente la alegría de haber alcanzado tu primer millón y permítete experimentar la emoción de compartir esa abundancia con el mundo. Repite conmigo, me amo y me valoro profundamente. Merezco toda la abundancia que la vida tiene para ofrecer. Soy una expresión única de la riqueza del universo. En esta última parte, quiero recordarte que este proceso es continuo. La ley de la atracción es un flujo constante y tu capacidad para atraer riqueza es ilimitada. Estás en el camino hacia el éxito financiero. En nuestra última parte, quiero destacar el papel transformador de la gratitud en tu vida financiera. La gratitud es un imán poderoso que atrae más razones para estar agradecido. Tómate un momento cada día para agradecer por las bendiciones presentes en tu vida y por las que están en camino hacia ti. La gratitud abre las puertas al flujo constante de la abundancia. Agradece por cada lección aprendida en tu camino hacia la riqueza. Incluso los desafíos contienen semillas de crecimiento y oportunidades. La gratitud transforma las experiencias difíciles en escalones hacia el éxito. Visualiza tus metas con gratitud, sintiendo la emoción de haberlas alcanzado. Este acto de agradecimiento acelera el proceso de manifestación y te conecta aún más con la fuente ilimitada de prosperidad. Repite conmigo, la gratitud es mi llave hacia la abundancia. Agradezco por lo que tengo y por lo que está en camino hacia mí. Cada día, mi vida se llena de más razones para estar agradecido. Este es el momento de recordar que eres un ser poderoso, capaz de atraer y manifestar la riqueza que deseas. La ley de la atracción responde a tus pensamientos, palabras y emociones. Estás en control de tu destino financiero. Gracias. Gracias.